Perdimos más de 700 millones al cierre del año fiscal. Es una situación complicada porque el mes de enero normalmente tiene muchísimas obligaciones para el Ministerio de Hacienda a nivel de pagos, igual que el mes de diciembre. Entonces estos son los dos meses más difíciles del año en cuanto a pagos. Pero desde el Ministerio de Hacienda estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo por cumplir con todas aquellas obligaciones prioritarias. Es importante destacar que a pesar de toda la crisis económica provocada por el virus y por los consiguientes cierres en todas las economías, a pesar de todo esto nosotros cumplimos con nuestras obligaciones prioritarias. La deuda externa jamás se dejó de pagar, no caímos en default, a pesar de que muchos hablaban de los riesgos de liquidez del Estado salvadoreño, nosotros cumplimos con todas nuestras obligaciones prioritarias y logramos así también que nuestros inversionistas internacionales sigan confiando en nuestro país.